Bueno, vamos a ver, tenemos a Lasca, tú como notaria de la actualidad, le decía García, yo soy el periodista, es notario de la actualidad. Bueno, pues ayer, portada de lecturas, nueva pareja, Iker, Ciosorno, guapa ella, guapo él, famosa ella, famoso él, patatín y patatán. Lamento desmentir. Pues he estado escuchando, a ver, a ver, ¿por qué, jefe? Vamos a ver, que pudo haber que el que Shosh hace algún tiempo, pudo haberlo, que es soltera, que es soltero, ¿quién no ha visto a Iker besando a Sara tras ganar el mundial? Pues eso, en una mujer guapetona, entonces casada, con el guapo Coco Robato, pues te queda ahí un gusanillo, luego resulta que una noche de amigos, de copas, quién sabe, a la mañana, ¿qué hice yo ayer? A veces ni te acuerdas. Bien, pudo, eso pudo pasar, pero hace meses, tiempo. Ahora no, además coinciden los datos que dan del viaje a París, ella está con el virus, o sea, está traustrada. El viaje a París fue en noviembre, Federico, ahí te tengo que contradecir, que dice de lecturas que no hubo ningún viaje, según mis noticias, no hubo ningún viaje a París, en plan pareja, le vamos a pasar tres días porque nos hemos conocido, nos vamos a conocer todavía más a fondo. Y un argumento que me dieron ayer, inequívoco, que reconozco que para mí era nuevo, pero que es que en el mundo de las influencers solo hay dos cosas que no te pueden decir, de las como esta, que es una influencer, digamos, de lujo. ¿Millón y medio de seguidores? Ni extronista, ni exnovia de futbolista. Eso mancha de manera indeleble el prestigio de una influencer, sobre todo como ella, que es una influencer, digamos, de lujo, de fin, bien, ¿no? O como diría Umbral, bien, bien. Y ese argumento sí es muy sólido, es decir... Sí que le perjudica enormemente la publicación de esta información. Estaba hecha polvo con la portada, porque no es verdad que esté con él, si hubiera estado con él, bueno, pues hasta le podía haber beneficiado, pero no está con él y encima le hace polvo como influencer. Ya. ¿Y por qué llega esto ahora, el conocimiento de las personas? ¿Sí? Porque además, siempre Isabel y yo siempre decimos, Luis Pliego tiene una información de alguien que se lo ha asegurado, porque si no, no se la... Pero a lo mejor el hecho, el encuentro galáctico se produjo, y eso yo no lo niego, ni tampoco en mis fuentes se niega que pudo pasar, pero una cosa es un encuentro de una noche que no te acuerdas, casetas, o te acuerdas, pero vamos, que de pareja y de ligoteo, nada, nada, y bueno, y encima, claro, es que los futbolistas del Madrid arrastran una fama no buena. No, no, pero es verdad que... En general, en general, o sea, ahora ya es un problema general. La información de lecturas además dice que a ella no le interesa tampoco nada que se sepa esto porque está en un proceso de divorcio, dicen que complicado, yo, fíjate que el otro día... No, porque creo que la relación con su guapo novio, su guapo exmarido... Tú sabes que yo la he seguido y además le acabo de hacer a Alaska un resumen íntegro de su vida porque yo es de las pocas influencias a las que sigo, sabes que además no es un ganado que me guste demasiado, pero no por nada, no por nada, sino porque creo que nos dan noticias que no son de la chicha que nos necesitamos en esta Crónica Rosa. El día de Reyes o el día de Navidad, Jacobo Robato, no sé si durmió en casa, pero la mañana de Reyes estaba con sus hijos en la casa de Rocío Sorno porque abrieron los regalos como una familia moderna, Federico. No, esa es en casa de él, que también me sé su casa a Alaska, luego te la cuento, porque le he echado a Alaska la definición de cómo ha reformado ella el chalet que tiene en las afueras de Sevilla. Él estaba allí y de hecho los comentarios a la noticia de la gente que sigue a Rocío Sorno era algo así como, enhorabuena por llevarte también con el padre de tus hijos de forma que el día de Reyes os vean juntos, ¿no? Eso sería lo deseable en cualquier acción. Pero hay una, fíjate que Isabel me ha contado una cosa, me explicó Isabel que bueno, primero tuvieron una casa y después tuvieron esta casa a las afueras de Sevilla con patio y que era un poco pues lo que esperamos de una casa, el Italian Spanish Style que hacen en México y en Beverly Hills, que son esas casas pues con patio central y tal. Bueno, y en Coral Gables, que en Coral Gables le dieron un toque a lo Minnelli, que es como medio italiano pero de ópera. Exactamente, exactamente. Y me explicaba que tenían esta casa, después tuvieron el segundo hijo y se separaron y que ella después ha mostrado como ha redecorado esa casa. Y yo le he preguntado, fíjate, sin saber yo nada de esto, entonces se quedó ella con la casa. Ay, resulta que ahora estamos todavía en el proceso de separación donde seguramente esos son los puntos que hay que tratar, ¿no? Los gananciales. Bueno, pero él le va bien, a ella le va bien. A ella le va estupendamente. Y parece que la cosa ha sido, bueno, pues el famoso desgaste, patatín, patatán. A mí la verdad es que en el ámbito de Vox son bastante discretos, porque como ligan tanto. Si es que además Vox es que viene, sobre todo ellos, es que son todo machotes y tal, el que no es un icono gay, es un icono hetero. Y lo que dicen siempre, la política, en el momento que entran en política, las mujeres muchas veces no aguantan. No aguantan porque la presión... Ella sufrió mucho, ¿eh? Mira, yo comentaba ayer que aparecía por primera vez de cuerpo entero y tal el novio de Ayuso, el novio de Isabel. Bueno, que yo lo he tratado y lo conozco. Claro, el papel de ese hombre es el más difícil que existe, porque él tiene su vida, tiene su trabajo, tiene tres hijos de un matrimonio anterior, a los que cuida, es buen padre y tal, y bueno, pues está enamorado de esta mujer, que no me extraña, está media España enamorada de ella, pues bueno. Pero claro, ¿cómo llevas ese papel? En que tiene que estar al lado, pero detrás, pero junto, pero separado, pero dentro, pero fuera. Es complicadísimo y además no todos los días te apetece nada. Bueno, y que de puertas adentro, luego entras en el trabajo y la gente comenta que eres el novio de Isabel Díaz Ayuso, vas al mercado y se te han puesto cara. En el caso de Rocío Sorno, ella sí que ha hecho alguna vez alguna publicación separándose completamente de la ideología de su entonces marido, de Jacobo Robato, porque se conoce que sufría la humillación en las redes sociales por las ideologías que defiende el Vox. Bueno, ahora a lo mejor le pasaría al contrario. Bueno, y ella es verdad que en alguna ocasión hizo un post diciendo, no me relacionéis con esto, de hecho, en muchas cosas no coincido con mi marido, etcétera, etcétera. Yo creo que era innecesario. Tenemos a Lidia Bedman, a la mujer de Santiago Abascal, Federico. Mira que tiene mérito, ¿eh? Que es verdad que estuvo mucho tiempo... Porque si hay un sexismo es esa Abascal. Pero ella, y esto nos lo ha contado además Santiago Abascal, durante mucho... Bueno, y ahora aprovecho para saludar a Bea Cortázar, que es que creo que estaba en esa conversación, Bea, cuando Santiago Abascal nos dice lo mucho que está sufriendo económicamente Lidia Bedman... Bueno, fue terrible para ella. ...que le retiran contratos por estar casada con quien está. Sí, con el tercer partido de España, nada menos. Bueno, Beatriz, buenos días. Buenos días, buenos días. Pero fíjate, yo creo que lo de Lidia Bedman, ella resistió, y como se suele decir, quien resiste gana. Sí. Porque Rocío Sorno se ha querido desmarcar del partido de su exmarido, un poco por miedo a la publicidad, a las marcas. Lidia no, Lidia se mantuvo firme. Al principio hubo muchas campañas que perdió, eso nos lo contó el propio Abascal. Pero el tiempo, sin embargo, ha demostrado que su firmeza le ha valido la pena. Ella sigue siendo una influencer tremenda, tiene muchísimos seguidores, tiene un montón de marcas de lujo que la avalan. O sea, que también es verdad que eso de ponerse a veces de perfil, yo creo que uno tiene que ser fiel a sus ideas, sean las que sean. Bueno, y en este caso su idea es su pareja. Lo que yo no he visto a Bedman hacer manifestaciones políticas. Simplemente sigue con Abascal, que es su marido, que tienen dos niños, y que son felices, que no es fácil, lo que decía Alaska, no es nada fácil. El papel de consorte de alguien muy famoso y metido en política. Pero si sois vosotros que no podéis hacer determinado tipo de manifestaciones es porque rápidamente os corren a gorrazos. La cultura de la cancelación está aquí a todos los niveles. ¿Puedo rebatir al jefe y que no sirva de precedente en 20 años? A ver, a ver. Federico ha dicho que a una influencer no le conviene que la relacionen como novia de un futbolista. Ex-novia de un futbolista. Según que influencer. Es decir, para Rocío Sorno no le conviene en absoluto. Esto no son palabras de ella, pero sí de una amiga de ella. Dice, lo peor que te puede pasar como influencer es que pongan ex-novia de un futbolista. Yo dije, ex-tronista. Dice, bueno, lo mismo, pero más o menos. Bea conoce un poco más, yo creo, a Iker Casillas. A mí lo que me sorprende de esta declaración, esto de Ave María Purísima, que ahora analizamos si queréis, pero a mí lo que me sorprende es que él no se ha enfadado como suele hacer. Esa fiereza que manifiesta, acuérdate, hace unos días. Qué halaga, hombre, es semejante mujer. Bueno, también es cierto. Porque depende de con quien te junten, tú te puedes sentir incluso halagado. A mí me pones un romance con Brad Pitt y yo a lo mejor no lo desmiento. ¿Y pones Ave María Purísima? Dice, gratia plena, gracias, gratia plena. Yo, pues, sin pecado, sin alabe concepta, que eso en latín queda mejor. Claro, claro, es que la otra vez le pusieron un romance con una chica que era más el perfil de lo que hablabais, ¿no? A lo mejor más rollo ex-tronista y ex-migre de futbolistas y no le hizo maldita gracia. Hombre, que ayer estaban en el juzgado. Exactamente, con el tema de Avilés, que por cierto, encima Avilés no solamente tiene metido este lío y, bueno, todo lo que la tinta quiso correr en esos días porque él aseguraba que había audios de esta chica, bueno, tal, tal, sino que también tiene un contentioso con ABC, que se tiene que ver hoy en los juzgados de Córdoba. Ah, Morena. Bueno, es que las informaciones hay que contrastarlas, ¿no? Haciendo amigos, Avilés. Pero vamos, yo creo, a ver, la respuesta ayer de Casillas, yo creo que es muy clara. Él pone un emoticono y pone Ave María Purísima. Y tú, a ver, ¿tú qué interpretas? Que dices que es muy clara. Es como decir, pero Dios mío, ¿no? O sea, en una parte como diciendo, ojalá, y en el fondo un desmentido. Porque si esto fuese verdad, diría, pues pasen y vean, ¿no? Yo creo que es una forma elegante de desmentir una relación que tampoco le haría ascos. Exactamente, exactamente, que no le haría ascos. O que no quiere dejarla en absoluto mal a ella. No, que no le haría mal y que quiere quedar bien con ella. Porque esto es una manera de quedar bien con ella. A ver si esto va a ser luego como lo de Cayetano y Eva. Me estaba acordando. Oye, ya que dicen que estamos juntos, podríamos tomarnos un café. Café, café, café. Vamos a rezar juntos. Tanto de María Purísima. La segunda vez que le pasa a Iker, ¿no? Porque Iker estaba con Eva González cuando empieza el tonteo con Cayetano. Bueno, no estaba ya con ella, ya estaba la relación rota. Cuando empieza con Cayetano. Si que haya habido una época, es verdad. Fueron y vinieron. Sí, yo recuerdo cuando con Eva González, cuando el micrófono de oro en Ponferrada, que aquello fue la guerra tremenda. Cuando Motos renunció al premio porque me lo daban a mí, que ahora se le ha olvidado a él, pero a mí no. A mí no. Él entonces hacía gracias en la SER. Bueno, pero... Y entonces estaba Eva González. Bueno, pocas cosas... He visto pocas mujeres más guapas en la vida, ¿eh? Que Eva González esa noche que estaba dando los premios. Pues parece que me lo dio ella a mí y tal. Y en esa época era la época Casillas. Pero ya había rumores porque él, como pasa con los futbolistas... ¿Os acordáis del escándalo que hubo con Pipi Estrada? De si llevaban a las concentraciones. Porque había un montón de seguidoras que querían a toda costa conocer íntimamente cómo se tiró un penalti. Bueno, pues... Grupís... Grupís... Pues pasa con el rock. Imagínate con el Real Madrid. Botineras, que es una palabra muy bonita acuñada en Argentina. Bueno, y que hay una tradición, la de... Que es la famosa, que dice lo de... Tobillera, tobillera, ya te has hecho rodillera. Y si sigues a este paso acabarás siendo muslera, muslera y algo más. Esto es una cosa de una canción que se... De un cuplé, de antes de la guerra, pero poco antes de la guerra. Tobillera, tobillera, ya te has hecho rodillera. Es suerte, ¿eh? Y si sigues a este paso ya serás pronto muslera, muslera y algo más. Pues eso. Pero esa época, ¿os acordáis que fue una escandalera? Porque hubo un lío con el propio... Porque al final, Pipi, creo recordar que dijo... Pues era la época de Guti, de Casillas, que eran todos muy guapos, muy ligones y tal. Y había, bueno, había cola de jóvenes con ganas de conocer los secretos del fútbol. Y entonces decía, pero vamos a ver, si a mí me llaman y me dicen y tal, ¿qué quieres? Que les diga que no están en el hotel donde están. Y entonces en el club decía, hombre, una cosa es que digan en el hotel y otra no. No, la libertad de movimientos en España que van en la Constitución. Aquello era una picaresca que demostró hasta qué punto estaba aquello... Bueno, además eso era todo voluntario. Nada que ver con el escándalo tremendo que ha estallado en el Ajax de Ámsterdam, en el club de Cruyff, que era la naranja mecánica, lo bonito, lo bonito. Resulta que allí en la Coyo han sacado a Obermars, que era del Barça, naturalmente. Todo vicio acaba pasando por la Urana, no sé por qué, pero es así. Podía haber sido de otra manera, pero es así. Y a partir de Obermars ahora van cayendo, uno tras otro. Bueno, resulta que allí o pasabas por la piedra o te echaban del Ajax. Pero desde hace 30 años. Y ha contado por las víctimas. Que ahora ya que se ha salido, dice, bueno, yo ya, que ahora ya soy abuela, pues lo cuento. Pues a mí este tal y cual. Y hay una escandalera en Holanda que hablan hasta de suspender la liga. Porque, bueno, allí o no llegan o se pasan, lo típico. Quiero decir que en los clubes de fútbol ha habido, bueno, escándalos monumentales. ¿Qué pasa? Que la imagen del futbolista, de Gento, de Di Stefano, tal, pues ha caído en picado. Gesé y Aura Ruiz. Bueno, ¿qué hora se casan, Federico? Bueno, ahora se casan y dentro de dos horas se separan. Y dentro de tres se volverán a casar, supongo. O se atropellan. Con Abel y Omar, ya veréis. Sí, efectivamente. Bueno, pues es verdad que no hay fotos. Me lo estaba poniendo ahora Dani Carande en un WhatsApp. Dice, estamos hablando de una información que no está probada con documento gráfico. Por eso yo un poco estoy con Alaska, ¿no? ¿Por qué tirarse a la piscina con esta información si resulta que no tiene nada de cierta? A veces hay algo... Claro, suena la campana, efectivamente. Pero es que, cuidado con Iker, que demanda. Por eso lo digo. Sí, pero yo estoy con Bea, la interpretación que hace. Que más quisiera. En vez de Ave María Purísima es que más quisiera. Y sabemos algo de... Rocío, fíjate lo que dicen de nosotros. De la parte contraria, Federico. Sabemos algo de Jacobo Robato, se ha repuesto su corazón con... Yo creo que esa historia está acabada y que no hay. Pero sí, el problema es que también se las tiene que quitar de encima. Y se los tiene que quitar. También. Pero ahí tiene competencia con Abascal. Aquí tenemos para todos. Sí, sí, sí. Pero lo de Vox es una cosa espectacular. Lo de Vuelve el Hombre ha tenido un éxito entre los reyes. Que era previsible, pero enorme. Ya, bueno. Oye, el otro día me decía uno de la parte liberal del PP, que en el fondo envidia esa popularidad. Claro, con dos tallas menos. Bueno, pero... Porque es que van a... Pues láncese usted. Pues adelante, atrévase. No todo el mundo puede quitarse dos tallas. No, te lo puedes quitar si te llevas dos horas de gimnasio. Claro, entonces sí te lo puedes quitar, pero... En fin, bueno, pues lo veremos, Federico. O no lo veremos, ya te digo. Yo te digo que como no sea Cayetano... Fíjate lo que dicen de nosotros y tal. Sí, o en Instagram. Todo parte de eso, Federico, de que se siguen el uno al otro y se dan likes. Pero ella tiene un millón o dos millones de señores. Yo le doy likes, yo qué sé. De los cuales futbolistas, pues puede ser dos mil. He rescatado el último mensaje de felicitación de Iker Casillas a Sara Carbonero. Yo creo que era la semana pasada. Y es verdad que se habló de un acercamiento. Yo creo que ellos no han estado en ningún momento separados, porque estos dos también hacen gala de llevarse bien por sus hijos. No, porque lo han pasado muy mal. Bueno, efectivamente. Ellos estaban separados cuando él le da el infarto y ya tiene el cáncer con los niños de por medio. Y cuando alguien sufre junto, eso une definitivamente. Bueno, y además yo creo que es un gesto que honra a los dos. Ella estuvo con él y él ha estado con ella durante todo el tratamiento. Efectivamente, pues le decía Iker a Sara, por otros sueños por realizar, por otros sueños cumplidos. Disfruta, aunque alguna tempestad intenta restarnos camino. A toda máquina, felicidades, mujer, a por otro año para olvidar los anteriores. Bien. Lo de mujer, felicidades, mujer, fue interpretado como... Como mi, mujer, mi. Bueno, a ver, mujer es una palabra que ya en sí es un piropo, ¿no? Sí, pero mi mujer es mi esposa. Pero, bueno... A lo mejor, vete todas a veces en la intimidad, que eso pasa en pareja, se llama mujer y marido. No lo sé, o que... A veces dices papi, o se queda... Bueno, pero eso a Bea le gusta mucho. A Bea Cortázar lo de llamar mamá le sube la libido, ¿verdad? Bueno, yo me pongo mala. Bueno, además lo ha dicho. Todo hombre que se acerque a ella llamándole mami o gorda ha acabado con ella y además sale en el ABC. Pero, bueno, a ver, lo de Iker y Sara está clarísimo, que es cariño. Un cariño, efectivamente, con muchas pruebas superadas por todo lo que han vivido, pero ahí no queda nada más que cariño. Y lo de Iker y Rocío Osorno, pues de momento es una exclamación a la Virgen. A mí me cuesta creer que lecturas, que la verdad es que donde la pone la encuentra, ¿eh? Porque cuántas veces hemos cuestionado a unos titulares y el tiempo luego les ha dado la razón. Vamos a ver, vamos a ver en qué queda. Como prueba de que algo está pasando, ayer hubo una, pues ¿cómo lo definiría? No era un botellón, era una macro fiesta de influencers en Madrid. Y bueno, estaban todas las influencers de lujo, todas las que... Y faltaba Rocío Osorno. Que está recluida porque tiene el COVID. Que es que no me hacéis caso porque yo nunca traigo noticias, salvo cuando no hay más remedio y las tengo que dar. Que no podía ir porque estaba con el COVID. Yo siento decirte, Bea... Porque el virus ha visto a Rocío Osorno y pues está, no me la pierdo. Es una gran excusa. Pero lo del COVID mucha gente lo está utilizando después. Pero en este caso es rigurosamente cierto. No estaba Anabel Pantoja, Bea. Eso me ha dicho que... ¿Estás hablando de las influencers del lujo? No, no, es por eso, ¿eh? Es que ella es nueva amiga de las influencers. Pero ella no es de alto lujo. Dentro de las influencers luego hay escalas. Hay calidad y cantidad. Y Anabel es más de bisutería fina. Pero depende porque ha habido encuentros cumbres en cumbres en lo alto y Anabel ha estado invitada en otras. Pero es que hay bandos. En las influencers hay bandos. Está el bando de Dulceida, que está en Madame Rosa, Dulceida. Ahí dejan entrar a veces a Anabel y un grupito. Pero las de ayer, que eran Marta Lozano, María Pombo. Estas no. Estas como más... Y de hecho, Rocío Sorno no pertenece a ninguno de los dos grupos. Pero Marta Lozano, María. Vuela libre. Ayer me dijeron que María Pombo es la más lista de todas las influencers. Dice, es una mujer inteligentísima. Dice, hablas con ella y es que no te puedes creer esa cosa. Bueno, que para ser influencer te que se fija, jaja, piensa positivo. Y tú esas veces y tal. Soy economía circular, soy el planeta. Están robadas. Pero dice, no, no, no. Es listísima. Y bueno, pues bien. No, no. Es que además montar con la competencia que hay ahora. A ver, yo creo que lo que tiene... Para salir adelante en ese mundo. Y que ella lo confesó, es un equipo, me parece que de 13 personas detrás... 34, me dijeron que tiene María Pombo. Y subiendo. Por eso te digo que... Fíjate si me informo. Yo voy a acabar haciendo... Es mucho más divertido que la política. Vamos a tener que rescatarlo de bomba para ponerse... Sí, es que estoy harto. María Pombo también. Solo a la política peruana y a la colónica rosa española. Sabes que se ha hecho una... Se han hecho todas un bono y se han operado... Pues el 85% de las influencias se han operado en el mes de enero. Es verdad que María Pombo decía que es porque es la época de menos trabajo. Ella se ha operado el pecho. Y creo, se ha hecho una reducción mamaria, lo ha contado, la veremos. Y creo que ha sido Juan Peña también, el que se ha encargado de... De Rocío, desde luego, porque lo ha contado ella. Y a Rocío y su gran amiga. ¿En Teresa Vaz? Bueno, en un ratito estará en la tele y la veremos por fin. ¿A quién? A Rocío Flores. A Rocío Flores también. A Rocío Flores. Que es por reducción de pecho también. Sí, sí, sí. Yo de eso, en eso no he enterado. Es que me da tanta pena esa chica. Me da no sé qué hasta preguntar por ella por si me informan de algo malo. Después de la pausa, contamos con quién estaba ayer, Federico Rocío Flores Carrasco. Pero antes, Pedro, toca a Benz con esa línea de Protergem para, como la Real Academia, da esplendor, limpia, reluce... Limpia, fija y da esplendor. Y higieniza. Bueno, fija no. Desbasta de virus, acarón, chejos y cosas malas. Pedro, buenos días. Buenos días. Pues sí, efectivamente, desde Protergem venimos anunciando que la ropa es reservorio y fonte de desarrollo de múltiples microorganismos que amenazan nuestra salud. Un dato que puede ilustrar esta afirmación es que el 6% de infecciones intrahospitalarias se producen por esta razón. Protergem es la única solución antimicrobiana inteligente, innovadora y pionera en protección e inhibición antimicrobiana post-lavado. Protergem lavadoras, por ejemplo, se presenta en unos cómodos sobrecitos que, incorporados en el cajetín del suavizante, nos aseguran una protección total. Además, son aptas para cualquier tipo de tejido natural, sintético, blanco de color, en programas de agua caliente o fría. Porque no es lo mismo limpiar que desinfectar Protergem lavadoras. Y para aquella ropa, tejidos de casa, cortinas, sofás, colchas, edredones, almohadas, que no lavamos con tanta frecuencia, tenemos Protergem textil. Un aerosol que, aplicado sobre estos tejidos, nos aseguran una protección antimicrobiana total por un periodo de 7 días. Notarán, además, que desaparecen los dolores y los síntomas de las alergias. Pero si quieren conocer más la línea de productos Protergem, no lo duden. Consulten a nuestra página web, protergem.es, nos pueden llamar también al 91-351-9108, 91-351-9108. Y recordar que Protergem lo pueden encontrar en su farmacia, en Parafarmacias del Corte Inglés y en protergem.es. Gracias, Pedro. Gracias a ustedes. Con Protergem lograríamos blanquear un poco al ser de luz, a Gandhi, a Fidel Albián. Al de María Pestiño, que dijo, ay, me he equivocado, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Sí, quería decir inmigrante. Ya, pues... Además, tampoco es mucho peor Machu Picchu. Ahí hay una historia interesante, Federico. La que puedan contar mañana, a mí particularmente creo que no me va a sorprender, pero se está... Ayer era Chabelita la que hablaba de eso. Claro, es que ella también se puede ver identificada con esa expresión. Y sus defensores intentaban explicar que hay que mirar muy bien el contexto de dónde lo ha dicho. Ah, ahora el contexto. Cuando te refieres a una persona como inmigrante en un contexto de hijos de diferentes... Y cuando te refieres al maltratador sin haber ninguna sentencia y sin ninguna denuncia admitida... El contexto. ¿Qué contexto? El contexto de la campaña electoral de Madrid en que había que ayudar al gobierno, que ha puesto 100 millones para Telecinco. Y entonces había que ayudar al Ministerio de Igualdad. El contexto. Pues ayer Chabelita decía, yo estoy con el contexto que es. Y es que si te están llamando inmigrante, es que te están llamando inmigrante de una manera despectiva en ese entorno de personas que estaban... Porque además, bueno, yo creo que esta historia se la tiene que saber ahora después de la pausa lo tratamos. Pero es que es Antonio Rossi, el periodista implicado, y que dice que lo oyó de sus... Eso, con sus orejas. A pesar de que ahora quieran... Sí, que no es aquello de me han dicho, estaba yo. Es el ser el que lo inventó. Eso es. No, no, ahora quieren decir que es el ser, ya sabéis, el ser, Antonio David. Que todo es Antonio David, claro. Ahí se han topado con Antonio Rossi y ha dicho, oye, hacer el favor. Que es que estaba yo delante. Fijaros ya de campañas, de conspiranoides, de estas que está todo el mundo... Pero lo que están diciendo es que una cosa es la de Antonio Rossi, que él dice que lo oyó. Y otra, Gloria Camila, cuando cuenta que a ella se lo han contado, lo que ayer decían, sí, claro, te lo contó Antonio David. Ahora, el argumento es ese. Bueno, y Antonio Rossi se contaría a Antonio David. Pero si es igual, quien lo contara. Primero, ¿a qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe que le iban a decir a Gloria Camila en su cara al inmigrante? O sea, de entrada, ¿ella cómo lo va a escuchar? Eso es un mote que tú pones cuando no está la persona delante. Como Pestiño, Bea, como María Pestiño. Claro, no lo vas a decir delante del aludido. Por lo tanto, obvio que ella nunca lo iba a haber escuchado en su vida. Ni su padre tampoco. Eso es un mote despectivo. Pero le pone a su padre los cariños. O de broma de mal gusto. ¿En qué contexto? Bueno, hacemos la pausa y analizamos en qué contexto te puedes referir a ellos como los inmigrantes. Vamos con el texto y el contexto. Eso es. Es la mañana. Es radio. Bueno, B.O. A Gandhi le vendría muy bien ahora que va a purificar España. B.O. 900-730-122. Que apunte Fidel Albiac el teléfono. 900-730-122. Porque va a conseguir una cosa. A lo mejor él está cansado de trabajar. Está agotado. Él tiene esa sensación de no dormir. Toda la vida llevando los negocios de Rocío. Y además, a él también le hacen un 15% de descuento. Se llama de parte de este programa. A todas las personas. Limpia en el aire. Vamos con el contexto, Federico. A ver, ayer, antes de ayer, Gloria Camila, ya son las 8, denuncia, explica que ya sabía de buena fe que Fidel Albiac se refería a ella y a su hermano como los inmigrantes. Empiezan a... esto se acaba convirtiendo en una bola y el periodista que ha contado a la familia Moedano, Flores, etcétera, que esto es así y que lo ha escuchado él en el año 2006, creo recordar. No me equivoco, fue en Houston, haciendo guardia en la puerta del hospital. En Houston, en una puerta de hospital. O, estando Rocío... Sí, ingresada. Escucha esto y dice algo a lo que yo entonces no di importancia y que he contado a todo el mundo y dice, de repente se ha convertido en cuestión de Estado. Bueno, porque ahora está la Inquisición Prore, la cultura de la cancelación y cualquier cosa. Claro. Mañana programa especial. Que a lo mejor el que lo dijo entonces no le daba la carga que en el fondo tiene o que... pero que ahora se ve de otra manera. O sea, no es lo mismo si yo te digo por la mañana qué fea estás, Isabel. No sabes que es mentira, te ríes. Pero depende. Hay un día que está mal y lo que sea y tiene un ojo así y se lo digo sin querer y dice, sexista. Ya. Esto no me lo decías hace 10 años. Pero fíjate que las dos frases... Es verdad que cambia. No, pero tú no... Pero hay cosas que no. La cosa despectiva no cambia. Es que hay palabras que se pueden malinterpretar. Y el tono dicen que no... ahora dicen, pero si el tono no fue despectivo. Este hombre siempre tiene un cierto humor de esta forma. Claro, esto no lo sabemos. Pero a los hechos me remito. Cambia la programación. No tenemos despacho y comedor este viernes y tenemos un especial, un programa especial que yo entiendo que lo que se iba a hablar o hacer pertenecía a la segunda parte del documental de Rocío. Aquella que nunca se atrevieron a este tema. Es que ayer dijeron en un momento dado, hemos tenido que adelantar esto, o sea, que esto estaba previsto que fuera, a lo mejor, eso entiendo yo, o adelantar a lo mejor se referían a adelantar esto en vez de poner el programa que estaba previsto en Monte Alto. He leído en unas alarmas que me llegan al iPad a cualquier hora de la noche, que es una cosa horrible, tengo que hacer algo con él. ¿Te haré el sonido? Voy a regalar, no sé qué voy a hacer. Me llegan que dice Valdeperas, Valdeperas confiesa que fue un montaje lo de Rocío. Era una cosita para el verano, como que una cosita defensora de la audiencia. Ah, aquello. Dice, era una, esto es entre comillas, claro, yo ya no sé de dónde me viene. Casi todos son portales de deportes. ¿Para entretenerla o para...? No, dice, mientras preparaba lo otro, la segunda parte de lo otro. Dice, bueno, pero vaya respeto que le tienes a la audiencia, que es poner a alguien una cosita así para tal. Y Carlota Corredera, que no puede ver ni a uno ni a otra, en Remachó, yo ni siquiera me la he cruzado nunca. Que así era la defensora de lo que fuera. Ya. Bueno, total, el lío este, que es que ahí no saben qué hacer con la segunda parte, porque se metieron en un lío legal morrocotudo. Y cuando Gloria Camila pide los documentos, el problema es que yo creo que nos los han dado todos y han querido guardarse algo. Basta, dieron uno, que casi es medio, porque es un folio. ¿Y pondría documento gráfico? Es que yo creo que esa es otra cosa en la que se han podido columpiar, porque un documento, una filmación, es un documento a todos los efectos. Pero estos documentos, a ver, yo entiendo que lo que van a emitir mañana es como si ahora nosotros, pues de aquí al viernes no nos acostamos, sacamos los ordenadores y empezamos a buscar imágenes. Es decir, que son imágenes que ya están, que pertenecen a lo que se ha hecho. No son documentos que le pertenezcan a Gloria Camila por herencia o porque tengan que ver con su madre, no es lo mismo. Esto es una labor de documentación. Ya, pero entonces, ¿dónde está lo original? A ver, Bea. Yo creo que hay aquí dos cuestiones. La primera cuestión, y que no es baladí, es que el lunes hubo un nuevo y pico de audiencia, con el baño y con, no sé qué, de rocio jurado. El vestidor. El vestidor y el baño. Estaba ahí el váter y el papel higiénico. Entonces, ante un prime time de un viernes noche, desde luego hay que reaccionar, porque el fenómeno Rocío Carrasco ya hemos visto que desde la docu-serie ha ido bajando y bajando hasta llegar a nueve y pico, ni siquiera a dos dígitos. Entonces, había que reaccionar. También la amenaza, bueno, la amenaza, el aviso de Gloria Camila de que desde luego no iban a tolerar que se tomara el pelo a una demanda judicial que habían presentado. Y aquí yo quiero aclarar que cuando Gloria Camila pide una visualización previa, ¿no?, por parte de la juez, de cualquier documento titularidad de su madre, eso es lo que piden. No que se habla mal del padre, que se habla mal del hijo, que se habla mal del Espíritu Santo, no. No es el contenido, es cualquier documento cuya titularidad sea Rocío Jurado, porque la demanda era en defensa de la intimidad de Rocío Jurado. Y ella como hija la podía reclamar. Entonces, no tiene por qué poner mal a una familiar, ni al exmarido, ni al segundo marido, ni a nadie. Es algo que Rocío Jurado sea titular. Por lo tanto, es muy amplio lo que pedía Rocío. Claro, porque Gloria Camila, es que está muy bien planteado, porque ella lo que pide es el acceso a documentos que son de su propiedad como hija de Rocío Jurado. Y claro, de su propiedad es todo el legado de la madre. O por lo menos verlo. Por lo menos verlo. Sobre todo los documentos que afecten a la intimidad de su madre. Que es muy discutible, además. Solamente que critican. No, no, no. Si no tiene relación con Ortega Cano. Ella lo que va es a defender lo que ella considera que forma parte de la intimidad de Rocío Jurado. Yo no sé quién la hizo, pero la hizo muy bien y está hecha con muy mala intención. ¿Quién? Trebolle. Enrique Trebolle. Pues la abordó, porque en realidad te cubre un territorio tan amplio que incluso lo que estamos hartos de ver en YouTube es discutible que ella no lo pueda vetar. Quiero decir que en el momento en que tú, porque cuando tú vas a los tribunales vas para bien y para mal. Es decir, ya cambia la perspectiva de las cosas. No es lo mismo lo que entendemos que para nosotros es entrar y salir. Pues igual que vemos a Rocío Carrasco cuando era Antonio David chuleando en tómbola. Pues es otra persona que habla con el ser de luz y tal y cual. Pero si ella dice todo lo que afecte a mi persona no se puede dar sin mi consentimiento, tiene derecho y tiene derecho. Y un juez se lo va a dar además. Claro, claro. La Camila dice, quiero lo que yo como propietaria heredera de mi madre salga o pueda tener mi hermana de mi madre. Y claro, eso es amplísimo. De manera que... Este, a quién dejas la confianza, a quién no se la das, a quién le dejas más, a quién le dejas menos. Que luego se cambió y que luego el testamento definitivo es el que se hizo público y el que ya conocemos. Eso es uno de los rumores que apuntan a que podría ser el documento y por eso dice que queda retratado todo el mundo. Bueno, pero eso no se documentó. Quiero decir, el problema es cuando ya has pasado por un documento titular de un jurado. Eso no se lo has dado al juez. Y luego no puedes sacar. ¡Ay! Es que me lo acabo de encontrar. ¿Que te lo acabas de encontrar? Te vas a encontrar con la ley. Pero fíjate que nos vuelve a pasar esto que en inglés llaman en las series el cliffhanger. Que te dejan colgado como cuando en Falcon Crest tuvo un terremoto y no sabíamos si Angela Channing hasta la temporada siguiente había sobrevivido. Llevamos con esto desde el primer momento. Esto lo contaré en otoño. Bueno, pues ya nos enteraremos en otoño. Pasó el otoño. Pasó el invierno. Estamos a punto de llegar a la primavera. El lunes se nos dijo, sí o sí, el viernes, el martes, perdón, vamos a contestar a esto. Hasta Jorge Javier le dijo, o sea que, de verdad, o sea, el viernes vamos a aclarar esto. Sí, ya no lo vamos a aclarar porque ahora tenemos otro programa. Y porque tenemos otra vez otra variante del lío legal que parece que, mira, no quieren tirar la toalla porque son unos soberbios y han metido muchísimo dinero. Pero lo razonable para la fábrica de la tele y de la trola se es y se acabó. Oye, Rocío, estuvo muy bien conocerte, Fidel, tan amigos. Habrá ocasiones, la vida es muy larga, seamos, separemonos como amigos y adiós muy buenas. Además, porque se han metido en un jardín, que es una tras otra y es un fracaso tras otro. Rocío Carrasco no ha sido nunca empática. Ahí fue por el montón el programa, como la herencia venerada de Cantona. Era una obra maestra de la manipulación, pero rascabas y lo que había era un estafador y un jeta. Y en el otro lado una niña que se inventó un delito porque había elecciones en Madrid y las tenía que ganar la izquierda. Pero en todos los programas de televisión que ha estado Rocío Carrasco no ha funcionado. No ha funcionado porque no funciona. Pues es al revés que Olga Moreno, que la ves y ya te la quieres invitar a un Bermud. ¿Por qué? Pues que hay gente empática y gente que no. Olga es la persona que ayer estaba como pegatina de Rocío Flores Carrasco. Rocío Flores anunciaba su regreso hoy al programa de Ana Rosa. Ha estado ausente durante unos días por esa intervención de Pecho. Y hacía un vídeo desde el coche y decía, pues como no puedo conducir, aquí estoy con mi pegatina. Y la persona que iba conduciendo es Olga Moreno, Federico. Es la que está con ella en vez de poner en manos de la productora, la fábrica de la tele, documentos, vídeos y objetos que pueden afectar a la salud mental de su hija. Porque sigue siendo su madre, aunque ella no quiera tener nada que ver con Rocío Flores. Rocío Carrasco sigue siendo la madre de Rocío Flores, Federico. Y ella lo tiene clavado. Yo decía lo mismo que con Chabrita. Pero hace un año nos vendió que quería verla cuando estuviese preparada. Que no está preparada nunca. Hay muchas cosas que han quedado colgadas porque ahora mismo muchos de nuestros oyentes están diciendo, no, no, y el niño, el niño. Yo recuerdo en todos estos programas que siempre hay esa frase que queda colgada que nos la van a contar un poquito más adelante y nunca llegamos. Ya contaré yo porque tampoco, cómo ha sido lo del niño, pues tampoco, seguimos sin saberlo. Son cosas todas que seguimos sin saber. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que lo de Rocío Carrasco se ha quedado, por decirlo de una forma así un poco, en un cebo continuo. Cada vez que aparece Rocío Carrasco en un programa, ya hablaré, ya lo diré, a Amador le contestaré en otoño, a lo que en febrero y hasta en junio. ¿Qué es lo que yo veo? Que ella a lo mejor no tiene la capacidad o la reacción o la naturalidad de contestar en directo. La otra noche con Jorge Javier le podría haber dicho por lo menos dos o tres titulares de lo que pensaba. Nada, nada. Parece que necesita, pues como dice ella, pensarlo lunes, martes, jueves y viernes, porque claro, luego hablan que si hay guiones, que si no hay guiones, que si hay maestros. La falta de espontaneidad a la hora de contestar, que no tienes por qué desarrollar el tema completo, pero tú puedes dar tres titulares y el resto ya os lo cuento, pero cuando nunca te dicen nada y todos son cebos, me demuestra que desde luego en los directos y en la espontaneidad no tiene argumentación o no tiene arrojo o no tiene armas. Ellos se columpiaron con la operación política de hablar para cobrar, seguir viva, seguir difunta, lo que sea. No les salió la operación, porque esto era para las selecciones de Madrid, que fuera era fundamental para la izquierda conquistar Madrid. Y se pegaron la torta que se pegaron por culpa de Ayuso o por mérito de Ayuso. Bueno, y de Rocío Monasterio, que mejoró todavía los resultados de Vox a pesar de lo que subió el PP. Pero hay que recordar que Jorge Javier iba del brazo del rival de Ayuso, que era Gabilondo, Fray Gabilondo, Fray Coromañón, al que le encargan ahora investigar los abusos a menores de la iglesia. Y le llamaban Coromañón por maltratador de menores y el otro día Matamoros además dijo que era encubridor de un caso que dio con nombres y apellidos de abusos en esa clase, porque él también estaba allí. Debería ser una clase muy concurrida y Coromañón era célebre por los bofetones que pegaba. Y el otro era un abusador y todos estaban al tanto de la cuestión. Y lo acaban de poner al frente de la pederastia de la iglesia y no sé si fue Pitita o Irene Montero, que cada día son más inteligentes. Dice, bueno, al conocerlo desde dentro, mejor, ¿no? Dice, sí, desde dentro del delito. O sea, bueno, pero ¿quién iba del brazo de Gabilondo? Jorge Javier Vázquez. ¿Y qué cosas decía? ¿Que no podía salir por Madrid? ¿Que qué inseguridad? ¿Fue el primero que publicó lo del bulo del culo? ¿Que le habían grabado a un homosexual que te grababan con una navaja y luego era mentira? ¿Todo era mentira? Pero si es que se han metido en un jardín y se han hecho tan antipáticos que Olga Moreno ganó supervivientes. Oye, ayer le fue a ver Yolanda Díaz a su función teatral. La verdad es que trabaja de verdad, porque cuando estuvimos, verdad, Bea, tú y yo hace poco en el canal viendo una ópera, allí estaba también Yolanda Díaz. Yolanda Díaz lo que no trabaja es en su ministerio, pero en las relaciones públicas de Yolanda Díaz. ¿Allí que está? ¿En el teatro? Os voy a hacer una... De todas maneras, vamos a ver mañana, porque yo creo que todo esto se está improvisando sobre la marcha, el guión se está cambiando. La declaración de Antonio Rossi diciendo que él fue quien escuchó a Fidel Albiar decir lo de los inmigrantes. Ya no pueden hablar de una estrategia ni de una campaña de que Antonio David es el que está detrás de estos rumores. Entonces David se enteraría, como se enteraron, porque no estaba solamente Rossi, había dos periodistas más. Rossi dice que lo lleva contando 20 años. Pero si yo lo llevo escuchando 20 años, pues igual que lo he escuchado yo y mucha gente lo ha escuchado Antonio David. Me imagino que Antonio David se lo habrá contado todo el mundo, porque cuando te enteras de alguna cosa que hace alguien a quien no quieres, evidentemente lo comentas. Pero que lo haya comentado no significa que se lo haya inventado, que eso es lo que quieren dar la vuelta. Es que ahora a lo mejor el contexto ha cambiado en el sentido de que ahora miramos mucho más ese tipo de expresiones porque las encontramos más ofensivas que antes. Pero ¿qué es lo de mañana? Perdonadme porque estoy un poquito confundida. Lo que se van a mostrar son, leo, las reacciones de los miembros más mediáticos de la familia de la más grande a todo lo que ha ocurrido desde que se emitió la docu-serie Rocío. Bueno, ¿y qué? ¿Qué me importa a mí lo que digan Rosa, Amador? ¿Qué cambia eso la historia? ¿Y eso se hace con permiso de ellos? Bueno, si lo han dicho, es hacer labor de documentación. Depende de cómo lo montes, se saca una interpretación, porque no es lo mismo lo que tú dices en una situación en caliente determinada con una información de lo que sea, a lo mejor seis meses después con otra información, con otra… O sea, que luego tú esto puedes montarlo y puedes llevarle a donde tú quieras. Y como bien sabemos, en todos estos documentales sobre la vida de Rafael o la que se hacen hoy en día, es muy complicado porque tú haces una entrevista y luego es la media frase. Y justo lo determinante era la mitad de la frase que se ha quedado fuera. Pero por eso digo que el permiso, el permiso que no se lo van a dar, porque el problema es que hablas de reacciones de gente que no está a favor de ese programa, en buena parte. Pero si lo sacas de los programas de otros programas de la casa donde lo han hecho… Como lo editas, como lo editas y por tanto lo interpretas, él puede decir, ha manipulado, que es anterior que manipular, porque la edición es manipular, ha manipulado para empeorar mi imagen y te pega una demanda que te crujo. Y como es verdad, y como ya esto ya ha pasado por los jueces, claro, si el problema es que esto… Por eso el movimiento de Gloria Camila ha sido capital. Marca un antes y un después. Es decir, a partir de ahora, cada sílaba y cada imagen o la superviso yo o no sale. O mi abogado, bueno. O si sale, que la cargas. Hacemos un momento pausa, Federico. Recordar una farmacia en la que podemos encontrar toda la línea de tratamiento de Nuguela Ansulé. Ya saben los oyentes que nos siguen, que nosotros empezamos hablando hace ya años del champú clásico, el de cebolla roja, y que entre sus muchas virtudes, que lo decimos poco, están el de que esos pelos canosos vayan oscureciéndose o que los cabellos grasos mejoren en su aspecto. Y luego el grosor, el grosor, porque empiezan a enflaquecer, el pobre folículo. Se va arguellando, como decimos en Terol, se arguella, se arguella y al final se cae. Bueno, pues hay una farmacia en Albacete, la de María José Fernández Novoa, ubicada en la calle Zapateros, Zapateros en plural, número 10, en la que encontramos, como digo, en esta farmacia de Albacete de María José Fernández Novoa, toda la línea de tratamiento de Nuguela Ansulé, el clásico, el polinesia y todos los que nos gusta utilizar para precisamente cuidar nuestro cabello y nutrirlo. Sí, sí, incluyendo el verde, que creo que se ha pasado ahora a Dani al verde. Al begui. Sí, al begui. Al ecológico y tal. Tiene pelazo, como dicen Dani Caramé. Sí, en otros sitios están bastante más despoblados. Hacemos pausa. Es la mañana de Federico. Hay cosas, Federico, que deberían cambiar. Entre otras necesitamos estabilidad. En otras necesitamos estabilidad, como puede ser el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagar siempre lo mismo, todas las horas, todos los días, todos los meses y así durante cinco años, sin compromiso de permanencia y con energía 100% renovable. Infórmate en iberdrola.es o llama gratis al 924 24 24 Iberdrola, por ti, por el planeta, empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Bueno, este viernes 18, o sea, no mañana, sino el viernes siguiente, estamos en San Genjo, en el Club Náutico, haciendo el programa. Y esto se hace posible porque nos patrocina. Nosotros no viajamos gratis como los ministros. No vamos en Falcon enturbiando el ambiente. Bueno, ahí están, piedras, piedras de Galicia. De Santiago, madre mía. Bueno, ayer, piedras de Santiago, casi llora, se acordaba de las navidades pasadas y casi llora el Chacarro Pérez Jiménez. Ya ves, estaba muy emotiva. Ay, las piedras de tiempo. Bueno, el chocolate con almendras, Federico. Yo ya tengo localizadas todas las pastelerías que tienen en San Genjo y Galicia. Bueno, es que son tremendas. Bueno, y también Interrías. Viajes Interrías. Eso es importante. Y luego el Jacobeo, 21-22. Eso es. El Jacobeo se ha convertido ya, o sea, tú haces ahora algo del camino de Santiago, con aquello de ganar las indulgencias. Pero media etapa. El Jacobeo conoces a un montón de gente. No, no, es una maravilla. Influences, famosos, incluso si no tienes cuidado de algún futbolista. O sea, conoces, ves todo el mundo. Es una cosa fantástica. Se ha convertido, ¿sabes en qué? En algo, yo no sé si a Bea también le está pasando. Los chavales jóvenes quieren hacer el camino de Santiago. Claro. Los críos de 18, 20 años, les gusta hacer ese. Yo he estado en el santuario de Becelay, que es el origen del románico, es de lo más bonito que hay en el mundo. Y en el santuario de Becelay, que está en los orígenes, digamos, de la Borgoña, sale de un arco maravilloso unas vieiras de oro, Camino de Santiago. Ahí se empezaba, en el norte de Francia. Ahí se marca el camino. Y es impresionante, porque era el camino de iniciación, casi diríamos, de ser adulto, de un cristiano de la época. Que era un camino de purificación, también de conocer el mundo, de hacerte mayor. Era una especie de bautismo, digamos, internacional. Y eso se está recuperando, porque ese sentido de que a través del camino te conoces a ti mismo y tal, es eterno. Están todas las religiones. Pero es que aquí lo tenemos en casa. A nosotros el camino de Santiago, hay que reconocer que nos ha traído muchísima suerte, porque en nuestro primer año de programa, en la linterna, cuando estábamos en la COPE... Nos pusimos a hacer el camino de Santiago. Efectivamente, íbamos todos los viernes. Es verdad que no íbamos andando, porque no lo permitían las circunstancias. Íbamos en el medio de transporte que hiciese falta. Qué frío pasamos. Y fuimos subiendo hasta desembocar en Santiago de Compostela y hacer allí todos los viernes. Hacía menos frío en Santiago que en algunos monasterios que estuvimos por Palencia, por Burgos. Qué frío hacía, pero conocimos a unas monjas maravillosas. Maravillosas. De esas realmente que no merecen este Papa. Pero, en fin, esa es otra. Bueno, Federico, para rematar, Chabelita agraviada. Ayer decíamos la infanta en tránsito y Chabelita agraviada. Sí, la infanta no llora. No, la infanta de momento que se vea no está llorando. Ayer hice doble intervención, por un lado en Ana Rosa y por otro lado en Ya son las 8. Y básicamente el mensaje está claro. Que su hermano haga caso a sus especialistas y le ha recomendado al psiquiatra que se aleje de su familia. Adiós muy buenas. Ella no le va a poner impedimento. No sé si le va a demandar. Yo me huelo que no vosotras. No sé si estáis conmigo, Bea y Alaska. Yo creo que es mayor el sentimiento que el sentimiento de venganza en ella. O no en hacer más turbia todavía la relación con la madre. No lo sé. Ella tiene buen fondo y no es una niña de odio ni de rencor. Pero ayer dijo el titular, que yo creo que es la primera vez que lo ha pronunciado y que para mí fue lo más llamativo de sus dos intervenciones. Ayer dijo públicamente que su hermano había maltratado psicológicamente a su madre. Y a ella también, claro. Esto que lo llevamos diciendo muchos, desde la herencia venenada, muchos. Ayer lo reconoció la hermana y la hija de Isabel Pantoja. Que Kiko Rivera maltrata psicológicamente. Yo solamente insisto que el estado de salud, lo que es a nivel salud mental de Isabel Pantoja, es muy lamentable. Y por eso su propia hija dice que no puede tampoco recurrir a su madre, de cierta manera, porque su madre no está para ayudarla. Y encima por un horizonte carcelario añadido. Aparte de los problemas que tiene. Encima, por todo lo que está, pero para ella lo mollar es lo de su hijo. Es lo que le afecta en lo más profundo. Yo fíjate, cuando veía esta mañana que contaba Isabel, lo de Chabelita, digo, es el síndrome de la mujer maltratada. Lo mismo que Rocío Flores. O sea, las han maltratado tanto que dependen del maltratador. Y se pasan la vida pidiendo perdón por lo que les han ofendido. Eso es. O sea, que es, pero es un síndrome clásico que, digo, mira, toda la derecha española se pasa así. Pidiéndole perdón a la izquierda por la bofetada que la izquierda les da. Bueno, pero es que en este caso son desde tan niña ese maltrato que ya es como la atmósfera sin la que no pueden vivir. Y mi marido me pega lo normal. Bueno, es que no es normal. Bueno, pero para estas personas que su biografía es una biografía ya marcada. En fin, bueno, pues seguramente por las carencias que tienen tanto ella. Bueno, pues por las carencias que ha tenido. Al final es una niña que necesita una familia. Necesita agarrarse con uñas y dientes a su familia. Es que su hermano, además de pegarla y darle porros, le daba manguerazos. Y manguerazos. Y bueno, siempre has demostrado que había clases en su casa. Pero luego él estaba en primera línea. Hasta aquí la crónica, Rosa Federico. Vamos a tener que parar, pero mañana vamos a volver. Un test, porque tenemos que estar al tanto de todo, que si no llega cualquier futbolista. Mira, mucha gente dice, ¿por qué voy a ir a Democrates a someterme a un test si puedo hacérmelo en mi casa? En el caso de los antígenos o una PCR que en este caso no puedo hacer en mi casa, pero que puedo necesitar, por ejemplo, para viajar. ¿Cuántas personas tienen pensado emprender algún tipo de viaje y necesitan un documento que avale que están exentos de COVID, que están sanos? Bueno, pues ya lo saben, Democrates tiene repartidas clínicas por toda la península y en ellas vamos a poder someternos a este test que nos va a proporcionar, como digo, por un lado la tranquilidad de estar sanos y por otro lado, bueno, o quien no lo tenga, saber que no puede hacer determinado tipo de actividades porque efectivamente está contagiado. Bueno, además que esto cambia, como la Omicron, aunque es leve y a veces no tienes ni síntomas, no sabes si la tienes, pues si es que esto es el pan nuestro de cada día. Sí, esto es, tenemos que empezar a acostumbrarnos a actuar alrededor de. Sí, convivir, dice, ¿qué quiere decir que usted? Que tenemos que acostumbrar, claro, nos hemos acostumbrado a la gripe, ¿no? Muere más gente de gripe, desde luego ahora ya que de Omicron. Hay que tener prudencia y para eso están los test, para... Pero claro. Los test y las mascarillas. Exactamente. Yo es que me he puesto labios, ¿eh? Ah, ya, ya, ya lo sé. Me lo ha dicho Juan Peña. Pero me ha dicho que necesitabas cuatro días para... No se te ocurra, ¿eh? Es la perfección de las narices, dicen. No se te ocurra, como te... Vamos. Mira Rocío Sorno. Tenemos, tenemos... Vamos a comparar, hombre, por favor. Bueno, ya es. Me das un disgusto. Vaya pibonazo. Como dicen mis hijos, vaya pibonazo. Tienes razón tus hijos. Vamos a ver. Sí, sí, lo dice. No, pero esa nariz, por Dios bendito, no te la toques. Bueno, mira... Como decía Juan Ramón del poema, no le toques ya más, que así es la rosa. De narices vamos a hablar ahora, pero desde otro ámbito, Federico. El olfativo. Vienen dos de las mejores, fíjate cómo es Teresa de la Cierva, que no le importa la competencia. Va a sentar en esta mesa a dos de las grandes periodistas de belleza del panorama nacional para hablarnos de una iniciativa que consiste en hacernos perfumes a nuestra medida y detrás de la cual está, entre otros organismos, L'Oreal. Ya sabes, un asesor virtual que nos diga por qué tenemos que oler a rosas. Y ya verás qué sorpresa vital, porque es que aquí esto es todo crónica rosa. Una de las que viene, la conocí yo cuando nació. Me ha enchivado algo. ¿Ah, sí? Diana Domingo Gavarrón, que es hija de mi gran amigo Javier Domingo y mi gran amiga Lola Gavarrón. Lola Gavarrón. Cuando nació la pequeña Diana, yo me pasaba el día allí en su casa. Luego ya me he hecho abstemio porque, claro, con Javier Domingo tenías que decidir. Pero, en fin, qué casualidades de la vida. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y, por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente. ¡Gracias!